Atentos que se viene Comunicaciones, el pase para Nangonoa, 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 ¡el disparo! ¡Gol! ¡Descomunicaciones! ¡Gol! ¡Gol de los visitantes! ¡Gol de Juan Nangonoa! Apareció el ecuatoriano, no se puso nervioso y definió para colocar el 1-0 en el partido. Comunicaciones, empate ajeno, lo gana por la mínima Juan Francisco. El gol es de Nangonoa, pero el mérito para mí lo tiene Salida Londoño, porque en una jugada difícil, pegada al sector de la derecha, le gana bien a Kevin Ruiz, aguanta precisamente sobre la línea y ahí encuentra ya descompensado, solo llegaban Moreira y el surdo González a tratar de cerrar la pelota, el derecho González, perdón, muy bien a Nangonoa. En la recepción, en esperar el movimiento de Moreira, evitar que llegue al contacto, eludir a Calderón y mandarle al fondo del arco. Se necesita tener mucha frialdad para hacer eso, se necesita hacer un hombre del área y se juntan los dos que les dan esperanza, comunicaciones, los cuatro goles que de momento llevan. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.